La equipa de mano guardado y asegurado, la persiana de la ventana abierta y la mesa individual asegurada. Les recordamos que los aparatos tripulóneos no necesitan ningún avión y que los que no componen en esta tecnología deben estar amparados. No vean que hay esta tripulación, esperamos que venga usted el vuelo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.